Música Vuelve el campeón del pueblo, secuestrando cerebros, no se preocupa Por reclamar un lugar, pues un lugar nadie lo ocupa Disputas por poder y rango, amputa del papel rimando En su visión, en su misión y andando el corazón va hablando Escribe de la calle y sus vivencias Pues la calle lo reconoció como su hijo y le dio licencia Va a ser la voz de los suyos que en cada esquina Bocinas y su arma un alma que el miento no contamina Y aquí estoy poniendo a mejorar a los mejores Que a llorar a los llorones y que hablen los cabladores Desinflándole el globo a los infladores Van a ver que cuando se suelte el perro Todo el mundo empieza a correr, no hay fallo No hay clave, ni cabe duda, ni ensayo Pregunta que es que sabe, sabe quién es el caballo Que demostró que sin radio ni televisiones Se puede triunfar haciendo ras solo con los cojones Represento a Cuba que guayaquera con no entender Porque he hecho lo que pocos tuvieron huevos de hacer Por eso no me afecta tu crítica, chisme o rechazo Mi guerra es contra el dueño del circo, no con sus payasos No hay moral, no cuestionan mi manera de actuar Por eso cuando yo hable tú te tienes que callar Pendejo, adiós lo que te dio charlatán Y el César lo que es del César, que de ras encarga a Biam Y dile al que te quetumbe, que vengo como de costumbre Guapo, le toca papá chamaco Y no me puedes negar que te deje guarachar un rato No me hablen de fama ni de tilla Si rapean goto son mantequilla No me calienten más la silla Con su pandilla guapa con el pa' la orilla Vuelve la tortura de toda esa figura Vine pa' meterlo en cintura Ahora las tallas son distintas A correr todo el mundo se cogió esta pinta El pesado calentando el party Mi negro a mí no me compare Pa' lo bueno, pa' lo malo, pa' la chari Sin miedo pa' arriba, everybody Se acabó el abuso, se acabó el descari Sigo con el debo en el Atari Reggae pa' reventar el escenario Agosto 29, Black, pero sin Ari Reggae pa' reventar el escenario